Si quieres verte más fresca, joven y a la moda y muy moderna, quédate hasta el final del video, no olvidando suscribirte y compartiendo este video. Bendiciones y bienvenidas a este espacio. Dale un toque moderno a tus vestidos o a tu look en general, utilizando diferente calzado, estilizará tu figura aún más. Los vestidos para estas actividades son una perfecta idea para armar un look muy rápido y sin preocupaciones. Cuando no tienes mucho tiempo para arreglarte, puedes añadirles unos maxi vestidos, accesorios y estarás lista en menos de 5 minutos. O si te quieres utilizar zapato deportivo, un jeans de mezclilla, es bastante rápido para utilizarlo. Las zapatillas blancas son un accesorio genial para darle un toque muy femenino y muy juvenil a tu estilo. Así que bienvenidas y estás en el lugar correcto para que podamos aprender juntos en cuanto a la moda. Bienvenidos a este espacio y te invito a que te suscribas y que compartas. Suscríbete y comparte. Es bien importante que utilices prendas blancas, prendas de mezclilla para cualquier actividad en la que requiera que te quieras vestir rápido. Ya tienes esa prenda en la cual no requiere demasiado formalismo. Así de que acá te dejo este video para que puedas disfrutarlo. Trae diferentes piezas, diferentes atuendos para que te puedas divertir vistiéndote. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?